El tamandúa norteño es un animal solitario que se comunica mediante silbidos y un olor muy potente producido por una glándula. Como resultado, a veces se le llama el apestoso del bosque. Soy su presentadora, Romy Cazanino. Soy fotógrafa y bióloga especializada en conservación. En cada episodio les presentaremos nuevos animales captados en cámaras trampa de todo el mundo. No se olviden de suscribirse a Mongabay para recibir alertas cada vez que hay un nuevo video. El tamandúa norteño, también llamado el tamandúa mexicano, es un oso hormiguero de tamaño mediano que vive en bosques tropicales y subtropicales desde el sur de México, pasando por Centroamérica hasta el borde de los Andes del Norte en Sudamérica. Tiene pelaje amarillo con un parche negro distintivo, que hace que parezca que el oso hormiguero lleve un chaleco. Los tamandúas norteños son principalmente nocturnos, pero a veces están activos durante el día. Por lo general, pasan aproximadamente 8 horas al día en estado activo, y el resto del tiempo se refugian en huecos en los árboles o madrigueras de otros animales. Estos animales están adaptados a un estilo de vida arbóreo. Tienen una cola y patas delanteras tensiles que les permiten agarrarse a las ramas y trepar. Se alimentan tanto en el docel como en el suelo del bosque. Cuando están en el suelo, caminan con la parte exterior de las patas para evitar clavar sus grandes garras en las palmas. Los tamandúas están especializados en comer termitas y hormigas, y como otros osos hormigueros, no tienen dientes. La abertura de la boca tiene aproximadamente el diámetro de un lápiz, y sus lenguas son largas y se extienden hasta unos 40 centímetros. Detectan los nidos de termitas y hormigas por su olor, y usan sus poderosas garras para abrir los nidos. El dedo medio de sus patas delanteras tiene una garra inusualmente grande que es perfecta para abrir nidos. Para extraer los insectos, usan su lengua larga y estrecha que está cubierta con saliva pegajosa y proyecciones hacia atrás que atrapan a las hormigas y termitas. Pueden comer hasta 9.000 insectos al día. Los tamandúas norteños tienen una sola cría. El joven os hormiguero inicialmente se refugia en un árbol hueco, pero luego se aferra a la espalda de su madre y viaja con ella. Se quedan con su madre durante aproximadamente un año antes de irse por su cuenta. Esta especie vive casi 10 años en cautiverio. En la naturaleza es depredada por jaguares, serpientes grandes y águilas. Para defenderse, se para sobre sus patas traseras y cola usando un árbol y una roca para apoyarse y usa sus garras para atacar al depredador. Los tamandúas norteños están clasificados como en preocupación menor por la UICN. En el próximo episodio conoceremos a la única especie de cerdo que está adaptada al pastoreo y al hábitat de Sabana. Cuéntanos en los comentarios si sabes de qué animal se trata. Hasta la próxima.